5, 4, 3, 2, 1, tal, izquierda 5, derecha 5, derecha 5, para izquierda 5 larga 80, giro derecha 5, 80, derecha 5, izquierda 5, derecha 5, 80, derecha 4 larga, y orquilla abierta izquierda, y para izquierda 4 sobre 2. Y orquilla derecha, e izquierda 3 sobre 2, para derecha 6, 60, derecha 5, izquierda 5, derecha 5, derecha 1, e izquierda 3 larga, se abre, se cierra, y derecha 3, 60, derecha 5, izquierda 5, derecha 5, 60, derecha 6, 60, izquierda 5, izquierda 5, derecha 5, izquierda 3, 60, para derecha 4, guardadero, para izquierda 3 larga, se abre, para derecha 6, hasta meta. Vale, acércate a lo que quieras. Un resultado increíble, inmejorable. Un resultado online. Un resultado increíble, en línea diseño. Un resultado increíble, un resultado increíble. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.